una vez más estamos en este programa de contacto en este día, en esta fecha, y quiero saludarlos junto a ustedes a mis compañeros Emiliano y Jimena. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Hecho al serio aquí. Hecho al serio. Buenas noches. Buenos días, alegría, Jimenita hermosa. Buenos días, alegría, qué formalidad. No me queda, ¿no? No, no, no. Tiene la pinta, pero no, para, para. Había que, había que hacer algo, entonces, bueno, de modo. Bueno, el programa de la semana pasada ha afectado, creo que bastante, ¿no? Creo que todos hemos visto lo de los miedos, hemos analizado, pues, hemos reflejado un poco en este concepto. Por eso mismo, hablando de los miedos, es que nosotros decidimos hacer un, como una analogía sobre las cosas a las que les tenemos miedo, ¿no? A veces tenemos miedo de fallar, a veces tenemos miedo de intentar, tenemos miedo a que las cosas sucedan, a que se vengan hacia nosotros. Pero no es miedo lo que hay que tener, sino fe, certeza, de aprendizaje, de la nada. No me voy a adelantar en el tema. Para eso hemos hecho el programa de hoy, que es, creo, el más loco y ojalá salga muy bien. Va a salir. Va a salir. Vamos. Bueno, este programa, quienes gustan de la computación, quienes gustan del internet, quienes gustan de los juegos, van a, me imagino que la van a cachar más rápido, la van a entender más rápido. Pero si por ahí tenemos una mamá, un papá, una abuela, un abuelo, que medio que no le hace a la computadora, pues que llame inmediatamente a un nieto o a fin. Cosa de que le explique los términos tecnológicos que vamos a usar. Vamos a tratar de que no sean muchos. Hay una cosa, algo que leímos el otro día, y esto no está, te voy a sorprender. A ver. Algo que leímos el otro día, es que las últimas generaciones de nosotros, nosotros, los jóvenes, ya que malo, ¿no? Ya. Nosotros, hemos crecido con videojuegos, ¿no? Lo cual, según estudios psicológicos, está demostrando que tenemos más, ¿cómo le dice? Más, somos más, aceptamos más. Ya. Los fracasos, aceptamos más equivocarnos, ¿no? Como que no lo tomamos mal, no lo tomamos como un problema, lo tomamos como un desafío. ¿Por qué? Porque los videojuegos se tratan de eso. Entonces, es como que todos hemos nacido ahí con el Atari, creo, pegado acá, jugando, jugando. Los abuelos, usted sabe, abuelo, todo el día, el nietito ahí jugando, jugando a la computadora, que Dios mío, pero parece que esto trae sus cosas positivas. Entonces, como el videojuego, en el que está tan de moda y que todos jugamos, queremos, hemos hecho este programa como una analogía con eso. El programa de hoy es literalmente un videojuego. Presten mucha atención, realmente, acomódense, porque pueden estar perdiendo el hilo. Y además, que a los que les ha encantado, les ha encantado el programa del Espía Intergaláctico. Esta es la clave. Pues, esta es la precuela del Espía Intergaláctico. ¿Has jugado videojuegos alguna vez, Jiménez? Sí. Y además, he tenido serios dificultades. ¿Qué has jugado? De pareja por este tipo de acontecimientos. ¿Ah, sí? Voy a ir a jugar, computadora, no sé qué, papá. Tú o tu pareja. Pero lo vamos a dejar pasar y vamos a concentrarnos en el juego de hoy. Bueno, has visto que cuando entras a un videojuego, muchas veces, te piden que te registres con un nombre, ¿no? Si pongas un nombre, inclusive algunos te dan password, inclusive. Pones tu nombre y es con el que te vas a manejar después de todo el juego, a medida que vaya avanzando. Entonces, es lo primero que pones. Claro, este, lo especial de este juego que ya detecta todo y te asigna un nombre. Tú no te da el chance de que tú pongas este nombre. Te asigna un nombre que es permanente. A partir de ese momento, cuando llevas tu material a otra computadora, siempre vas a trabajar con el mismo nombre porque te reconoce. Ya. Con el nombre que te ha asignado ya en los próximos niveles, en los próximos juegos, te saluda con el nombre que te ha asignado. Perfecto. Aquí le vamos a poner en el nombre del que tenía el Espía Intergaláctico. ¿Te acuerdas cuál era el nombre del Espía Intergaláctico? Jimena, tu tarea. Comienza con P. Pollux. Muy bien. Ya. Digamos que aquí entró el tipo y su juego era Pollux. Muy bien. Pollux. Perfecto. Entonces, las próximas veces que tú entres, obviamente, le vamos a poner al cerebro de la computadora, digamos, del juego, el programa padre. El programa padre del juego. El programa padre ya te ha asignado. Una vez que te asigna el nombre, te asigna la primera vez que entras a jugar, porque vas a entrar varias veces. ¿Saben cómo es un videojuego? Meses juegas, ¿no? Entonces, te asigna tu modo de vida, qué planeta estás, en qué lugar del universo estás, en qué, o sea, cómo te vas a ambientar. Todo eso te lo ponen. Ellos te lo ponen o tú lo escoges. No, te lo ponen. Porque hay la opción de que tú creas a tu personaje, qué poder va a tener, cómo va. Esos niveles posteriores. Ay, ay, ay. La primera vez. Ah, esta es la primera vez. Te asigna todo. Ellos te dan. Es más, en la primera vez, aparte que te da la identidad, en este caso de Pollux, eres parte de la naturaleza al principio. Es bien entretenido. No haces nada, es solamente para que te vayas ambientando al nuevo planeta, hasta que vayas evolucionando y en algún momento. O sea, ganando etapas en el juego. Sí, claro. Y te mandan de árbol, de mineral. Eres parte de la naturaleza. Pero igual es súper entretenido y te pasan mil cosas. Pero bueno, ¿no? ¿Qué pasa con el tamagotchi? Claro, ¿han tenido un tamagotchi? ¿Quién no ha tenido un tamagotchi? ¿No saben lo que es un tamagotchi? Son muñequitos artificiales, ¿no? ¿De qué pasaba en la primera parte del tamagotchi? Todo el mundo tenía su tamagotchi, que es como un bicho virtual, es una mascota virtual, que te pide, tú tienes que cuidar el clima y tú. Al comienzo es un huevito. Solamente es un huevito. Y tú pasas 15 días, 30 días hasta que el huevo, hasta que nace. Había uno de un dinosaurio, ¿se acuerda? ¿De qué tienes que velar? Tienes que velar la temperatura, tienes que ver que no baje. Tienes, no, no lo alimentas, no ha nacido. El huevo, el huevo. Es un huevo. O sea, lo calientas, ¿no? Todo ahí y después ya nace. Entonces, tú vas viendo el ambiente y todo. En la primera etapa de este juego es más o menos así. Lo mismo pasa. En la primera etapa estás ambientándote a la naturaleza, al nuevo hábitat, hasta que después vayas creciendo y pasando de nivel. ¿No? Eso es. Y luego, poco a poco vas evolucionando hasta que, bueno, el juego se pone re que te interesante aquí, cuando ya tienes el rol de humano. Esta vez. Ya has pasado varios niveles. Ya has pasado varios niveles. Game over, game over, game over. Game over, game over. Es larguísimo el juego. Ya, ya hemos llegado al nivel. Sí, por fines didácticos, ahora solo vamos a hablar del nivel humano. Y de una parte del nivel humano, porque es muy grande este juego. Muy bien. ¿OK? Ahora, ¿para qué es este juego? A ver. ¿No? Bueno, la idea en los videojuegos normales es que tú, por eso son complicados. Un juego cuando más complicado es más divertido. ¿Sí o no? Si un juego es muy fácil, lo dejas al tiro. Así es. Entonces, la idea es que tú vayas desarrollando capacidades. Pero esas capacidades las vas desarrollando mientras juegas. Vas experimentando aquí, allá. Con Mario Bros., ¿se acuerdan? Era terrible. Tenías que ir chocando cada piedra que había en el techo para ver cuál tenía sorpresita. ¿No? Entonces, aquí vas experimentando y vas buscando graduarte en ciertas experiencias. Ahora, ¿cuándo termina el juego? ¿Cuándo termina el juego? El personaje, en este caso Pollux, va adquiriendo destrezas en la medida que va aprendiendo cosas. En el momento que sepa tanto como el jugador, ahí termina el juego. Tú sabes todo lo que le va a pasar a tu personaje. Todo, absolutamente todo. Y tu personaje tiene que aprender lo que tú sabes. ¡Oh, wow! No, ensayo, error, ensayo, error. Cuando sepa lo que tú sabes, ahí termina esa parte del juego, ese nivel de juego. Hay como un juego que es súper parecido que se llama Los Sims. El juego de Los Sims, tú... ¡Ah! Dicen todo el mundo. El juego de Los Sims es así. O sea, tú tienes una persona que vive normalmente. Y tú lo vas viendo crecer y cómo va aprendiendo aptitudes y cosas. Pero tú sabes hacia dónde va. Tú sabes, tú estás jugando. No es el típico juego que tú tienes que ir matando bichitos, ¿no? El Age of Empires también es parecido. Claro, ¿no? Entonces, tú vas consiguiendo dinero, consiguiendo cosas. Y va aprendiendo con tu personajito. Va creciendo como el dinosaurio del tamagotchi. ¿No? Bueno, el final del juego es cuando este tipo ya haya aprendido todo lo que más o menos tú como humano sabes, porque es un nivel humano, acaba. Ah, porque tú conoces el juego, teóricamente. Acaba. O sea, no es tan complicado. Es un juego que acaba cuando él ya sea un humano hecho y derecho. Es como una... En este sentido, el personaje es como una extensión del... Claro, es una extensión. O sea, tú vendrías a ser como... Medio minuto. Tú vendrías a ser... ¿Dónde estoy? Tú vendrías a ser como el... Digamos, el yo superior de este personaje. ¿Cómo lo puedo poner? Sí, como el... En algunos, algunos pueden decir, el alma de este personaje, de este bicho, eres tú. Solamente tú sabes más que él. ¿Ves hacia adelante? Pero su alma grande, porque este bicho también tiene su alma. Tiene su almita ahí. Ya, digamos. Tenemos que ir a un corte. Ahorita seguimos hablando del videojuego, señoras y señores. Muy bien. Estamos en un programa bastante loco de contacto, donde hemos hecho una analogía entre lo que sería un videojuego y, digamos, una analogía con qué eso es lo que vamos a descubrir. Entonces, estábamos hablando de que este personaje, una vez que ya es humano, entonces agarramos y lo volvemos. Tiene personalidad, tiene un montón de cosas y nosotros lo controlamos. Él vive solito. Hay juegos de video que son así, donde los personajes viven solo y tú tratas de que ellos estén en ciertas conductas. Entonces, tú vendrías a ser como una prolongación mayor de este tipo. Así es. Entonces, tú ves lo que él siente, tú ves lo que él piensa, sabes cuáles son sus debilidades, sabes cuál es el problema que está teniendo, entonces lo tratas de guiar. Tú eres como su superior. Pero hay un detalle. Mientras tu personaje no evolucione, no va a poder tener contacto directo contigo. Claro. Por lo tanto, va a tener que guiarse a través de su conciencia y de las cosas que va aprendiendo poco a poco en cada nivel. Ahí me tiene la cara de asustada. No, hay videojuegos que son así, que están programados aleatoriamente con ciertas cosas que dicen, ¿no? Entonces, te hablan de repente y te dicen, no quiero ir por acá, no quiero ir por allá. Claro. Se ven todos los videojuegos, todos los días. Es una sola base de datos. Es una sola base de datos. Muy bien. No. Entonces, en la medida en que se abre, digamos, el programa padre, o sea, el cerebro del programa, le va dando más herramientas, ¿no? Le va dando más cosas, más cosas porque cada vez vas pasando a niveles superiores. Eso está claro. Como en cualquier videojuego, cada vez se va complicando más, pero cada vez te dan más. Y en algún momento, obviamente, vas a poder comunicarte con el jugador. Ok. Vayamos al juego. En la versión Gaia 1.1 de este juego Atman. A ver, el juego se llama Atman, porque el Wolfgang le ha puesto Atman. ¿Y por qué es Gaia 1.1? Porque es la versión .1 de Gaia. Gaia es tierra. Ah, es el nombre. El planeta tierra, también lo llaman Urantia. Gaia. En este caso es Gaia. Aya. O sea, los de afuera nos llaman Gaia, nosotros nos llamamos tierra. Sí. Aya, muy bien. Ahora, el detalle es que en este nivel solamente el juego abarca el planeta tierra y los planos físicos y sutiles del sistema solar. Oh, por Dios, qué complicado. Ya. Además, si tú tienes, puedes conseguirte los plugins, que son como unos accesorios, explícale a la abuela que es un plugin. Y si tienes la memoria suficiente en tu disco o en el RAM, como decimos, puedes aumentar más estos plugins a tu programa. O sea, puedes anexar sistemas solares, puedes anexar galaxias. Ahora, si tienes todo el espacio del caso, puedes poner el programa completo que se llama Los Siete Univeros. ¡Wow! Es como, bueno, Starcraft. Es con todo. ¿Has visto cuando juegas Starcraft, la gente que juega a Starcraft, que tienes distintos planetas que conquistar y puedes ir ampliando la cosa, y puedes ir, inclusive las razas con las que peleas, es lo mismo. Vas a emplear. Solamente que, bueno, la versión 1.1 es en la Tierra. Solo la Tierra. ¿Ok? Y la cuestión, bueno, ya, vamos a jugar el Gaia 1.1. A ver. Muy bien. Empieza y es como una carrera de autos. Muy bien. Las carreras de autos es así, cuando tú entras a jugar al auto y tú estás, te sientes en el auto y todos están ahí, ¿no? Esperando, preparando sus autos. No, primero escoges el auto. Bueno, escoges el auto. Ahora sí puedes escoger. Claro, porque ya no te lo escogieron por ti. Ya estás más avanzado. Ahí te dan el chance de escoger. Entonces, llegas y escoges. ¿No? Pero hay un montón de cosas para escoger. Escoges el coche, el circuito. ¿Dónde va a ser el lugar donde estás corriendo? Hay algunos que están privados. Todavía no puedes entrar. Pero a los que puedes entrar, puedes entrar a correr. Aclaremos un poco. Me estoy confundiendo. En un programa de juegos donde utilizas carros y coches de carrera, hay una parte del programa donde escoges el carro y el circuito. En el caso de Pollux, entra a una antesala donde hay un subprograma. Que se llama el COSO K. Que se llama el Consejo K. Que se encarga de escanear al personaje. Se encarga de escanear a Pollux para saber qué es lo que ha aprendido en los anteriores niveles. O en el inmediato anterior. En esta medida, se va a saber cuán óptimo ha sido su trabajo en el nivel anterior. Claro, en los juegos normales es así, básicamente. Ves qué has hecho en el stage. ¿Cuál es la traducción de stage? Tapa. Etapa. La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3. Ven qué cosas he hecho bien, qué cosas he hecho mal. Según eso, te ponen. Así es. En los videojuegos. Una vez que el... ¿Cómo le has dicho? Una vez que ha escaneado y ha determinado... El COSO K, ¿qué le has dicho? Consejo K. El Consejo K. Se ve, agarra y pone en toda una pantalla tridimensional dentro del jueguito, todas tus experiencias anteriores, de musguito, de arbolito, de esto, de esto, en los anteriores stages, ves. ¿No? Y según eso, bueno, escoge para ver qué tiene que aprender en este nivel. Sobre todo, este es un programa que ha podido ver qué es lo que ha aprendido en los anteriores niveles, este Pollux. En función a eso, se determina ahora qué es lo que tiene que aprender. ¿Qué es la lección que tiene que aprender? Y además, también agarra y por puntaje, ¿no? Y por cantidad de energía que tiene el personaje. No es que siempre tienen puntaje, energía y ciertas habilidades. Lo pone con otros jugadores y con otros compañeros de camino. ¿Has visto en Mario Bros cuando Yoshi salía? ¿Se acuerdan de Yoshi? Era un dinosaurio. Este programa creo que es de 21 para abajo. Yoshi salía y te ayudaba a cazar. Era tu amigo, ¿no? Con su lengua. Entonces, es lo mismo. Te mandan con gente, con cierta gente que está como tú, te mandan con ellos. Bueno, normalmente acá en esta etapa de este juego, el programa padre es el que decide toda la circunstancia en función a lo que se ha analizado y a lo que se quiere obtener a través del Consejo Cármico. No obstante, no obstante, le da la posibilidad a Pollux, con su libre albedrío de sus algoritmos, que decida algunos escenarios permitidos. Algunas cositas. Para que empiece su nuevo nivel. Y de ahí arranca. Se pone, es como cuando van a arrancar los autos, que están todos alrededor. Eso. Y ves las luces, se pone, espera un cacho. Ya ha decidido, tiene un momento de espera antes de que aparezca, pum, en la Tierra. En el planeta, ¿no? O sea, en el videojuego, ahí, pum. Posdata. ¿Cuándo termina el nivel? Hemos hablado que entra al nivel. ¿Cuánto dura el nivel? Pues eso lo único, el único que sabe eso es el programa padre. Así que Pollux, cuando entra al nivel a jugar, no sabe con cuánto tiempo cuenta. Ahora, si Pollux se le ocurre terminar el nivel antes, el programa padre lo pone en un subnivel hasta que se cumpla el tiempo establecido de su juego. Sí, ese es uno de los trucos del juego. No sabes cuánto tiempo tienes en tu... Cada vez que vas al planeta, vas con una identidad nueva, te ponen, pero no sabes cuánto tiempo tienes. ¿No? No, no tienes. Solo el programa padre sabe eso. Y bueno, pasan muchas cosas. Puedes tener cierta cantidad de años según la cantidad de energía que tienes. Bla, 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 es videojuego. ¿No ves? Eso es súper videojuego. Pero vamos a saltar aquí. Quiero ir directamente a lo del... ¿A qué? Porque en cada nivel tienes un traje nuevo. ¿Ok? Sí. Un traje nuevo. Un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Obviamente, tú sigues siendo Pollux. Bueno, este era Pollux desde el comienzo. Tú sigues siendo Pollux siempre. Pero cada vez que te... Digamos que te matan o que pierdes en el juego y tienes que volver a empezar, volver otra vez a que te pongan un traje nuevo y todo, te ponen un nombre nuevo. Tú siempre tienes tu nombre. Pero ese es tu nombre nuevo y características nuevas cada vez que vas al nivel. ¿No? ¿Ya? Ya. Por ejemplo, entrando ahí al juego mismo, por ejemplo, Pollux tiene, en este caso Hilarion, porque está con nombre de Hilarion, tiene que alimentarse. En otros niveles del juego tenía que cazar para alimentarse. En este nivel tiene que comprar alimento. Ya. O agenciarse de alguna forma. Para ello necesita dinero. Pero, obviamente, mientras más dinero tenga, va a conseguir más cosas en el juego. Pero está claro que ese no es el objetivo del juego. Pero hay muchos personajes que se quedan ahí, por ejemplo, y no avanzan. ¿Se acuerdan en la leyenda de Zelda? Ya yo voy a empezar a citar todos los juegos. En la leyenda de Zelda, tú ibas a buscar, ¿no? Tú sabías que el castillo estaba allá, pero tú ibas a todos los otros niveles a que aprendiera a pelear, a buscar más cosas, a buscar la flauta, a otros lados, ¿no? Obviamente tu objetivo es el castillo, pero tienes que ir aprendiendo. Te tienes que ir haciendo fuerte, digamos, ¿no? En este juego, que es súper interesante, porque es una mezcla entre realidad virtual y todo, tú te vas dando cuenta de que hay cosas que te ayudan y hay cosas que no. Hay cosas que te quitan energía, hay cosas que te suman energía. Así es. Hay cosas que son muy brillantes en el juego, y el personaje se va atrás de eso, pero de repente, ¡uh! Le quitan energía. No todo lo que brille es oro. Entonces, se pone más interesante aún, porque tiene que aprender a diferenciar. Tú lo estás haciendo crecer. Estás ayudando. Pero él tiene que aprender. ¿Y cómo aprende? Muchas veces aprende a través de otros personajes que están ahí, que han aprendido de otros lugares, que le chismean qué es lo que da puntos. Sí. O qué es lo que quita puntos. Sí. ¿No? O qué es lo que le resta. Entonces, de esa manera, este personaje va investigando, va buscando lo que realmente le da puntos. Claro, este juego es súper interesante porque es gigante, ¿no? Como son los videojuegos ahora. Tienes distintas razas, distintos lugares. Así que al comienzo, en los primeros niveles, no te entiendes con nadie. Tienes que aprender tu propio idioma y el idioma de los otros. Pero poco a poco te vas entendiendo con los demás y ya vas yendo en grupo, digamos. Lo importante es que lo interesante de este juego, que a medida que van pasando los niveles, el personaje va adquiriendo la capacidad de un mayor discernimiento. Empieza a discernir qué le da más puntos, qué le resta, con qué puede mejorar. Claro. ¿Es cierto? Y en el momento que más disierne, más crece y por ende gana más puntos. Lo bueno es que cuando pasa esto, el programa padre se da cuenta que está buscando crecer el personaje. Entonces, le manda más señales de dónde conseguir más puntos extras. Claro. Al principio, medio que no se ubica que son señales del programa padre, pero después sí lo hace. Ahora, cuando el personaje es hilarión, ¿no? Ese punto es interesante. Cuando el personaje es hilarión, como que no ve, ¿no? No ve. No ve. Pero Pollux sí ve. O sea, tú ves. ¿No? Eso es lo más interesante. Tú ves lo que pasa hacia adelante, lo que pasa hacia atrás. Sabes que este tipo tiene energía. ¿No? Ah. Hay que aclarar eso, pero. Pero el hilarión no lo ve. Entonces, va. ¿No? Es inocente todavía. Va. ¿No? Y se hace chupar de energía o cosas por el estilo. El personaje no ve al bicho. Claro. El personaje no lo ve. Tú lo ves. Ah, ya. Tú que estás así. ¿Tú que estás así? Sí lo ves. Pero él no lo ve. Ay, ay, ay. Y como él tiene una personalidad propia aparte, no es que tú lo estás moviendo, digamos. Tú estás haciendo que todo el ambiente trate de ser lo mejor para que él crezca. Entonces, va nomás. Pero él va a llegar un momento. En la medida que evoluciona, él va a poder ver también eso. No. Mientras tanto, no puede. Es como Pikachu. Pikachu cada vez se vuelve más poderoso, ¿no ve? ¡Pikachu! Se vuelve cada vez más poderoso. Va evolucionando. Eso es lo bueno de estos dibujos animados que son así, que van evolucionando poco a poco. Por eso los niños se enloquecen con el videojuego. Esto es lo mismo. Este va a evolucionar cada vez más capo. Las cosas que antes le hacían daño ya no. Entonces, ve. Sí. Además, que se da cuenta que tiene que seguir por los laberintos del juego, como decías antes, para buscar más puntos. Y en eso va encontrando cosas que los otros no encuentran. Sí. ¿No? Puertas que lo llevan a información, puertas que lo llevan a otros subniveles. Puertas que lo llevan a los cortes. Puertas que lo llevan al corte. Así que nos vamos al corte y vamos al tercer bloque muy pronto. Y seguimos en contacto. Ya estamos en el tercer bloque. Hoy estamos hablando de un videojuego. Hablábamos en el anterior bloque. Hablábamos que el jugador ve todo lo que le sucede a, en este caso, a Hilarion. A Pollux en su función de Hilarion. Hilarion no ve las cosas porque aparentemente están ocultas. Aparentemente. Pero no están ocultas. En realidad, lo que pasa es que él no puede ver esa información porque todavía no tiene el grado suficiente de evolución. Si pudiera hacerlo, cosa que lo va a hacer en algún momento, va a poder exactamente ver lo que ve el jugador. En este caso, por ejemplo, puede ver estados de ánimo, lo que contaba Emiliano, que si aparece un bicho, una enfermedad, que de pronto se está distrayendo con algo, piensa porque es divertido. Pero puede ser porque hay una entidad que lo está perjudicando. Pero también hay otras cosas que él no ve que están a su favor. Pero no las ve tampoco. Por ejemplo, está plagado de guardianes. Claro. Es como los videojuegos, viste, cuando le pones el método, modalidad, mapa. Modalidad. Mapa, ¿no? Entonces, ves el mapa, ¿no? Entonces, tú sabes dónde tienes que ir y todo. Pero tú eres el jugador. El pobre bicho que está ahí no lo ve, ¿cachas? Entonces, tú ves todo. Tú ves, inclusive, hay seres que no ven normalmente. Hay seres en el agua, seres en el fuego. Hay un montón de cosas donde puede aprovechar energía y todo. Pero no lo ve. Pues, poco a poco, lo va viendo, ¿no? Y tú lo vas llevando e inspirando para que vaya. Él mismo, inclusive, o a sus propios personajes, colegas, puede ver el estado de ánimo, como decía. Puede ver si está enojado, si está triste, si está alegre. Puede ver sus intenciones. Porque todo eso se refleja en los personajes en una especie de envoltura luminosa de colores que delatan la verdadera identidad, en este caso de Hilario, que sería Pollux. Ahora, lo bueno de este juego es que no es que quieran ser comerciales y que tengas que comprar cada vez la versión nueva. Pero una vez que tú llegas a un nivel en ese planeta que te han asignado y ya ves a todo esto, ya manejas todo y tienes full energía, te tocan otras cosas. Claro. Hay otros niveles que ya serían otros juegos, ¿no? Que ya te toca ser guardián, te toca ser eso, te toca ser otro. Por ejemplo, los guardianes que guían a los personajes es el grado inmediato superior de perfección para Pollux. O sea, cuando Pollux llegue a todos los niveles, va a ascender a guardián. ¿Y después de que sea guardián? Va a seguir ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta que sea un amador. Un amador. Es decir, podemos poner el juego Amador 5.7. Pues sí. Y te encargas de manejar planetas y ya manejas galaxias enteras en vez de estar ahí. Eso es lo genial. Es como un tamagotchi que de huevo ha pasado a gran manejador de planetas. Súper interesante, súper entretenido. Señor, señora, gracias por soportar dos bloques y medio de videojuegos. Gracias por su paciencia y su fe en nosotros. Se lo digo de corazón. Esto tiene un sentido, tiene un motivo. Todo esto de lo que hemos estado hablando básicamente es... Un videojuego. Un videojuego. Y de lo que podría ser también un ejemplo pedagógico de lo que es nuestra vida. Uno de todos los ejemplos que podría ser. Una de las versiones de los juegos, digamos. Claro. Hay muchas versiones de cómo se juega esto. Esa es una. N, N, N. Entonces nosotros decíamos, ¿qué pasa si la vida es como un videojuego? En donde es prueba y error, prueba y error, ¿no? Acierto y error, acierto y error. Y entonces ahí cambia el sentido. Dices, entonces la vida, qué súper que sea complicada. Qué súper que sea entretenida. Que haya muchas cosas. Porque así es con un juego, ¿no? Por ejemplo, en este de Sim City, que el jugador tiene que hacer ciudades, es alcalde, ella hace crecer la ciudad. Es genial. Tú eres el alcalde, te hacen huelga. Te hacen huelga. Es un juego fabuloso. Es alucinante. Pero tú como jugador, el alcalde eres tú. Claro. Pero tú como jugador no te deprimes porque te han hecho huelga. Si no te esfuerzas, haces esto, haces el otro. Claro, buscas. Te vienen circunstancias, te vienen obstáculos, dificultades y tú, tu objetivo es, ok, si te acabó el nivel, vuelves a entrar, vuelves a esforzarte, vuelves a bajarte. Y vuelves a intentarlo, y vuelves a intentarlo, y vuelves a intentarlo. No te aferras con que me hicieron huelga y aquí se acabó mi vida. ¿Entiendes? Si pudiéramos ver nuestra vida con esos ojos, de que cada dificultad que se nos presente es un obstáculo que nos, lo vamos a querer abordar y pasarlo, sería más fácil en vez de aferrarnos a las cosas posiblemente. Tratar de verlo un poco de más, un poco más distante. O sea, la idea un poco del programa, quiero entender, es hacer una metáfora, digamos, de lo que es un videojuego y la actitud con la que estás en un videojuego. Exacto. Que se parece mucho a lo que pensamos nosotros que podría ser la vida. Puede ser. Y la actitud que podrías tomar frente a este juego que nos ha tocado jugar. Exacto. ¿Esa es la idea? Muy bien, Jimena. Muy bien. No, me ha costado otro bloque de ideas. Y sabes que todo esto nace de este concepto que tenían los orientales hasta hace unos 50 años atrás. Yo creo que muchos lo siguen sosteniendo. Y es que no había el concepto de la palabra problema. No había. Problema era, o sea, usaban la palabra desafío. Todo era un desafío. Entonces, si tú tomas la vida, no como un problema, y sí como un desafío, porque es lo mismo. Es una cuestión de actitud. Entonces, es tu actitud y tu actuar y tu energía va a ser mucho más positiva ante las cosas. Hasta entretenida. Por ejemplo, en un juego justamente te pone más dificultades para hacerlo más entretenido, para poner a prueba tu talento, tu capacidad y todo ello. Entonces, en un juego tú tienes que estar por todo lado cumpliendo todo, investigando, ensayando, errando, acertando y todo ello. Pero no te desanimas. Mi hermano era bien chistoso, es bien chistoso, Martincito. El tipo, había una vez que había problemas en su vida y pucha, así se hacía unos rollos gigantescos, pero medio que no resolvía y lo dejaba ahí atrás. Pero fanático de los videojuegos, ¿ya? Cuando había un desafío, pero pasaba semanas enteras, semanas pensando cómo resolver lo del juego. Sí. ¿Cachaste? Porque era un juego. Y tenía una actitud. Y yo decía, pero hermano, yo lo intentaba. Y dije, no, lo lograba y lo dejaba. Pero él realmente estaba comprometido en ganar el juego, en matar al monstruo, en no sé qué. Y lo mataba, sí, al monstruo. Pero en su vida el monstruo seguía ahí, ¿no? Y no, no tenía... Además, si el juego es fácil, no te gusta. Para nada. Además, te torna aburrido, se torna aburrido. Y dices, ¿qué es esto? Dame algo mejor, algo más grande. Entonces, imagínate si nuestra vida igual fuera así de sencilla y no tuviera ningún problema. No podrías crecer, no podrías enfrentarte, no podrías conocerte a ti mismo, no podrías hacer muchas cosas. A diferencia de que un videojuego. Por ejemplo, recuerdo en un videojuego de un primo mío que tenía que almacenar dinero o recaudar dinero para comprar algo. Entonces, decía, mira, ya tengo 20 millones, ¿no? Así como haciendo 20 millones de dólares. Y de pronto, había las movidas del caso y perdía todo el dinero. Entonces, obviamente, plumeaba un rato, se enojaba un cacho, pero otra vez seguía buscando el dinero. A los cinco minutos ya tenía otra vez siete millones, ¿me entiendes? Pero no había decepción por haber perdido el dinero. Claro. Si pudiéramos un poco abordar así nuestra vida, podría ser más sencilla. Compreender que todo esto es un gran, gran juego hermoso. O sea, un poco la idea de esta versión de nuestro juego, digamos, es tomar estas dificultades, digamos, como puntos de subir de nivel, subir de nivel 1, nivel 2, nivel 5. Y en el nivel 5 ya estás un poco más conectado con la casa padre. Claro, con el programa padre. Con el programa padre. Sí. Imagínate, por ejemplo, en nuestra vida real tenemos determinados niveles de conducta, ¿no? De pronto optas por un camino espiritualista y empiezas a conocer otras cosas que antes no conocías. Empiezas a ver cosas que antes no veías. No digo así que estés delirando, ¿no? Sino ver la vida con otros ojos. Claro, lo que nos ha pasado con todo este ciclo de contacto, que ha sido así, que de repente, pucha, el agua era otra cosa. Respirar era otra cosa. Descubres. Descubríamos que la soledad ya no me daba tanto miedo, que el miedo no me daba tanto miedo, que el perdón. Entonces, como que tenía herramientas nuevas, digamos. Además, descubres que hay otros personajes que están en lo mismo que tú. Eso también es fantástico. Los Yoshis se han lamentado contigo, ayudándote a comer las frutas. No, además, si estás en esa búsqueda espiritual y quieres sentirte más en paz, vienen esos otros personajes y te dicen cómo lograrlo. Te dicen respirando, meditando, orando. Te van dando trucos. Y después, entre todos, deciden hacer, inclusive, grupos de crecimiento para ascender a otros niveles. ¿No es cierto? Eso es lo bonito de este juego. Claro, ¿qué pasaría si en el juego fuera así? O, por ejemplo, ¿se acuerdan del biotelefono? Ese que tenía el Espíritu Intergaláctico, su teléfono así, súper moderno, mejor que un celular, que se tocaba y se conectaba con la casa madre al tiro. Entonces, era lo mismo. Este personaje, a medida que evoluciona, de repente encuentra en un cofre el biotelefono. Entonces, ya tiene conexión, tiene nuevas cosas. Ve. Antes no veía o veía borroso, ahora ve. Entonces, es mucho más poderoso. Poderoso en el buen sentido de la palabra. ¿Cuánta gente, por ejemplo, que está en el camino espiritualista, comenta que es mucho más perceptivo, es mucho más sensitivo, es mucho más, ¿cómo se dice? Sensible a las cosas, a las situaciones, a las emociones. ¿Será porque tal vez ha subido un poco de nivel en su propio crecimiento evolutivo individual? Sí. ¿No? Un poco haciendo la analogía al personaje que también busca eso. Y vamos a seguir investigando este asunto. El equipo de contacto seguirá investigando el programa del videojuego. Enseguida volvemos. Y este videojuego está por llegar a su fin. Estamos en el cuarto nivel de este cuarto bloque de contacto, hablando sobre lo que son los videojuegos para tratar de hacer una analogía. ¿Qué pasaría si la vida fuera un videojuego? Sí. ¿No? En el corte nos decía, Katia, ¿y qué pasa con las trampitas en los juegos? Si no, no valdría la pena. Hay una cosa. Y yo creo que muy poca gente lo acepta. Hay unos códigos que tú puedes poner y te vuelves invulnerable. No mueres, no te baja la energía. Como que haces el camino más rápido. Como el cancelo. El cancelo. No, pero más allá del cancelo. Porque el cancelo es algo que te ayuda en el juego. Pero esos trucos te hacen saltar etapas. Te hacen... O sea, muy poca gente, a menos que ya lo hayas jugado, acepta eso. Porque no tiene chiste. Yo creo que muchas cosas en la vida son atajos. O son formas de acortar los caminos. Y uno no los toma porque no tiene chiste. Pero tal vez una de esas trampitas sea lo que conocemos en la vida real como no hay mal que por bien no venga, por ejemplo. O sea. Pensaste que habías entrado en el juego, que te habías caído en una fosa, por ejemplo, y que nadie te iba a salvar. Pero por ahí había una puerta a otra oportunidad, a otra posibilidad. Podría ser. ¿No es cierto? Podría ser. ¿Qué opinas, Giles? Ahora, ¿tú crees? Perdón, que te quiero preguntar. Pregúntame. ¿Es bueno o es malo tomar la vida como un juego? Me parece interesante la analogía, la metáfora que hemos hecho. Que han hecho sobre esta versión del juego, digamos. De cómo vivir. ¿Cómo venimos? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos ascendiendo? No sé. Que me parece súper interesante. Creo que lo importante de esta analogía del videojuego es la actitud con la que juegas. Esta que decían de, si te pierdes, no importa. Puedes volver a empezar. En la vida también. Si te pierdes, puedes volver a empezar. Siento yo, pienso yo, así lo vi. Claro. ¿No? Es mi versión del juego, digamos. ¿No ves? Entonces, creo que va por ese lado el tema, ¿no? De, se puede tomar como un juego. Se puede tomar como una catástrofe o como algo maravilloso. Todo depende de cómo lo quieras tomar. ¿Qué versión de juego vas a usar? Claro. Claro. ¿Alguna vez han escuchado esa frase que dice, lo único cuando caes que te queda es volver a subir? ¿No? Cuando estás en el piso, lo único que te queda, como ya no te vas a bajar. ¿No? Y no te puedes quedar ahí abajo, botando. Pero cuando estás jugando un videojuego, no te rayas. En la vida, sí. ¿Sabes qué? Me preguntaba cuando estábamos haciendo esto del juego. En los juegos, normalmente, tú puedes ver las cosas que no ve el personaje, ¿no es cierto? En el videojuego. En el videojuego. Yo decía, ¿qué pasa si realmente en la vida, qué pasará con Los Ángeles, por ejemplo? ¿Nos verán Los Ángeles a nosotros como un videojuego? ¿Me entiendes? ¿Será? Toda esa energía, todos esos mundos sutiles que nosotros no vemos, tal cual Hilarion en este caso. Claro. Y posiblemente, sí, estamos con los guardianes que asignamos en el videojuego. Tenemos al programa padre ahí arriba que está viendo cómo va a funcionar la cosa. ¿Serán que nos ven como un videojuego? En el buen sentido de la palabra. O sea, en el buen sentido de la palabra. ¿Será que antes de nacer, tú ves en qué te has equivocado antes, si es que ha habido antes, y decides, bueno, quiero aprender en esto. Entonces, póngame esto, esto y esto. Y lanzas. Y son desafíos que uno quiere aprender. No son problemas. Eso, desafíos, no problemas. No son problemas. No son desafíos para crecer. Y claro, de por ahí el alma de uno, tu alma es como el jugador, ¿no? Que sí ve cosas que tú no ves, pero siente. Claro. A ratos, cuando tú vas a ir a un lugar y sientes, hay algo que te dice, no, no, no entres. O esa persona, no, no. O esta persona, sí, sí, ¿no? Entonces, y el alma, porque es como si estuviera arriba viendo, con su Play Divination. Claro. Obvio, obvio. Su Play Divination ahí, bien capo. ¿Sabes qué? Las chicas han enrollado todo el programa. Es que ellos son jugadoras. Sí, ¿cómo se nota? Son jugadoras profesionales. ¿Cómo se nota? Buena cosa es eso. Bueno, eso fue nuestro programa de hoy. Sencillo, ¿cómo es? Una última cosa. Recordando el libro de Neil Donald Walsh, de Conversaciones con Dios. Ah, sí. Hay una pregunta que le dicen, Dios, ¿por qué haces esto? Entonces, él decía. ¿Por qué nos manda? O sea, ¿por qué hacía todo este juego? O sea, él decía, la única forma de re-experimentarme es viviendo cada vez una experiencia nueva a través de los seres humanos. Una cosa sí era. Tal vez lo estoy diciendo muy de memoria. Entonces, eso me trae una vez más el recuerdo de, si estamos jugando este Gaia, ¿cuándo termina parte del juego? Cuando el jugador aprende muchas cosas que tú ya sabes para entrar después a otro nivel. O sea, puede ser bien complejo, bien profundo, dependiendo cómo quieras verlo. Bueno. ¿No? ¿Cuánto tiempo nos queda? Tenemos cinco minutos para mostrar libros y después quiero decir algo más. ¿Cinco minutos? Estamos en la nebulosa. Vamos. Ya. Tengo aquí un librito para mostrar. Tú primero, Wolf. Ya. Es un libro de autoconocimiento. Es Reflexiones de Anthony de Melo. Justamente, Reflexiones que nos hacen pensar un poco cómo estamos asumiendo este gran juego de la vida. Bueno, aquí tengo un despertar gradual. Esta es una herramienta más para estas personas que están jugando videojuegos, como nosotros aquí en la vida. Un despertar gradual de Stephen Levine. Es como poco a poco a través de la meditación puedes sanar tu vida. Poco a poco. Bien interesante. Aquí tenemos crecimiento interior de Edgar Cayce y dice crecimiento interior a través de las crisis personales. Tal vez esta puede ser parte del videojuego crisis en el personaje que tiene que sobrepasar. Y esta es genial. No puedo pronunciar su nombre. Es Gabriel. Gabriel, a ver, tú puedes pronunciar ese apellido. Yurjevic. Yurjevic. ¿No? Corazón de Guerrero, genial. Escuchen esto. Crecer si te sientes pequeño. Fortalecerte si te sientes débil. Acompañarte si te sientes solo. Amarte más allá de cómo te sientas. Bien interesante, Corazón de Guerrero. Y este libro de Shadky, no sé cómo se pronuncia, que se llama Al despertar de la conciencia. Gawain. Una guía para vivir conscientemente, para que Hilarion pueda pasar a modo Pollux y ver todo lo que le está aconteciendo. Ok, último, último. Aquí lo tengo. El despertar del guerrero interior de Duan Callan. Tengo que aprender a pronunciar, che. Vamos, todavía, el despertar del guerrero interior para ustedes. Muy bien. ¿Querías decir algo? Quería decir algo. A ver, dinos algo. Pero no me acuerdo. Tenemos medio minuto. Tenemos medio minuto. Tengo que decir chao. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, se me fue. Bueno, no tenías que decirlo entonces. Ok, no tenía que decirlo. Jimena, querida, gracias por acompañarnos. Despiden el programa tú, hoy día. Hoy. Hoy. La reflexión. Sí. La reflexión creo que va por el lado de, no son problemas, son simplemente cosas que nos ayudan a subir de nivel. Oportunidades. Oportunidades para subir de nivel. Vamos, todavía que se puede. Así que no son crisis, son oportunidades de cambio. Sigue metiéndole duro para pasar de nivel y poder seguir al programa padre. Los queremos mucho. Chao. Que estés bien. Chao. Chao.